Ahora somos motor de España, pero había quien no creía en nosotros como comunidad autónoma. Se les olvidaba que llevábamos siglos siendo de todos para no ser de nadie. Por eso tantos estamos enamorados de este lugar y aquí damos lo mejor de nosotros mismos y somos tan exigentes con nosotros y con los demás. Sean cual sean nuestras ideas políticas, tengamos 60, 70, 20 años, naciéramos aquí o un día hiciéramos la maleta para venirnos. En palabras de Andrés Trapiello, no sé de nadie que no recuerde el primer día que conoció Madrid, ni a ningún madrileño que haya olvidado el barrio o el pueblo donde nació. Y eso a última hora nos reúne en cada calle, museo, teatro, campo de deporte o parque de esta comunidad. Nada se entiende, decía Ortega, sin explicar el porqué y el para qué. El porqué y el para qué de Madrid está en España. Desde que Madrid es capital de España, hemos sido el centro del mundo hispano, de Europa y del Mediterráneo. Hoy somos una de las regiones clave de la Unión Europea admirada en el mundo. Ninguna nación pondría en peligro un patrimonio semejante. Estos mil años de cultura en español y estos cinco siglos de capitalidad que está más viva que nunca. Siempre hemos estado abiertos al mestizaje y por eso, en todos estos siglos, hemos crecido sin perder quiénes éramos. Un español sigue siendo reconocible en cualquier parte, como lo es el estilo de vida madrileña. Sin dejar de cambiar con los siglos, hemos mantenido algo común que sorprende, desconcierta y entusiasma al mundo. La alegría, el sentido de la familia, los amigos o la necesidad de que nuestra vida más personal tenga raíces, que es lo que nos permite ser verdaderamente libres e innovar. Imaginamos perfectamente posible la escena de compartir una caña, un vino, con cualquiera de nuestros antepasados y recordando todo lo bueno y malo que hemos pasado, ayer como hoy. Queridos amigos, los madrileños de 1808 se admirarían por todo lo que hemos conseguido juntos. Somos una nación próspera, puntera en infinidad de disciplinas. Seguimos siendo una potencia cultural y somos más acogedores que nunca.